Vamos a activar lo que es la lavadora, después de la cisterna de agua purificada pasa por un filtro curidor, en este caso de carbón, para quitar cualquier olor o sabor acumulado en la cisterna Este es un filtro de carbón que instalamos después de la cisterna aunque ya está purificada, es susceptible de generar cualquier tipo de olor o sabor entonces de ahí pasa por este segundo filtro de carbón pasa por una lámpara de luz UV para esterilizar lo que son los microorganismos que tiene el agua y llega a lo que es la lavadora Esta lavadora igual es fabricada por nosotros, es de una lámina, sabe lo que es la lavadora Esto es una parte también importante porque es lo que nos va a permitir rellenar los garrafones pues normalmente con rapidez para poder optimizar el tiempo de los empleados Tiene aquí lo que es una parte donde almacena el jabón Es un jabón especial para desinfectar lo que son los garrafones Tiene su bomba independiente para sacar ese jabón de ahí y darle lo que es el impulso hacia la parte de lo que es la lavadora En este caso nosotros embrocamos lo que es nuestro garrafón por esta primera parte saca lo que es el jabón por la segunda parte saca lo que es el agua purificada El lavado es a presión, en este caso todo lo que tiene contacto con el agua como es el tubo tanto de llenado de jabón como de agua y el calito son de acero inoxidable, esto obviamente para evitar oxidaciones y tiene estos acrílicos para evitar derrames Esto es algo muy importante, nosotros bien podríamos omitir lo que somos acrílicos pero lo que es ya en la práctica podríamos ocasionar derrames de agua tanto en piso como en la misma bomba, bañarla entonces pues ya eso traerá más consecuencias como accidentes que la gente se caiga, se electrocuta, leen doques entonces esta parte de los acrílicos es muy importante nosotros fabricamos lo que es esta lavadora es de los garrafones y lo que es el lavado exterior que se hace por medio de esta manguera es una manguera que nos permite hacerlo por la parte exterior por la parte interior, con el plinero se hace a presión por medio de los tubos que tiene la lavadora posterior a esto, llegamos a la parte de lo que es la llenadora esta llenadora igual, todo lo que tiene en contacto con el agua con la mesa y el tubo, es acero inoxidable entonces nos permite llenar lo que son 3 garrafones a la vez aquí podemos accionar los 3 y hace lo que es el llenado de los garrafones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!